Además de los festejos de San Baletín, y Orlando Bloom festejaron su compromiso ya que Orlando Bloom le pidió matrimonio. Con un anillo original y diferente que llamó la atención de los seguidores de ambos. Un anillo original pero costoso de... Acuerdo con información del portal de noticias El Universal, Orlando le pidió matrimonio a Katy con un anillo de diamantes. Con forma de flor en el centro, que según Andrew Brown, presidente de WP Diamonds podría costar alrededor de 5. Millones de dólares. Está arreglado con 8 diamantes blancos a su alrededor, dijo Brown para E. Entertainment. La pareja compartió... La noticia a través de sus redes sociales y sus seguidores están entuasiasmados ya que esperaban que la pareja decidiera... Hacer más formal su relación después de mostrarse tan carñosos en público en eventos y ante las cámaras. Sigue leyendo... Ingrid Coronado es criticada por subir fotos y verse... Demacrada Regina de Masterchef. De Macrada Regina de Masterchef deleita al público con sus atributos en traje... De baño y aquí Bracamonte se une como conductor a... La voz EU. Exatlón Aristeo Cázar es reta a su hermano, Ernesto. Y ya se sabe quién es el supercampeón TV Azteca le entra y estrenará también la voz... México para... Adultos mayores... ¡Suscríbete al canal!